¿Qué tal mi gente YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vamos con lo que es China inventa su propia tarjeta gráfica para competir con Intel y Nvidia. Vamos con el intro y comenzamos. Sin levantar demasiado revuelo y empeñada lógicamente la presentación de Intel y sus ARC móvil una compañía que fue fundada y está dirigida por el antiguo vicepresidente de Nvidia dio a conocer un hito importante en el país asiático con su primera GPU gaming compatible con DirectX. La compañía se llama AmorTurr y como tal mostraron dos tarjetas gráficas MTT-S60 y MTT-S2000. Son rivales para las opciones de Nvidia y AMD. ¿Qué podemos esperar de China en pleno 2022? Pues contando con la situación mundial podríamos pensar que no mucho pero no será así. El gigante asiático junto con su empresa más top en tarjetas gráficas tiene un duro camino por delante y las dos GPU nombradas son su primer ladrillo para construir la mansión. Así que veamos que han presentado AmorTurr MTT-S60. Teniendo en cuenta que esta compañía apenas tiene 18 meses de vida que presenten a día de hoy dos GPU no es un logro y casi un milagro. pero es China imparable que si occidente no espabila como tal será arrasado por el ritmo gigante asiático. Sanjinsong es su CEO y los 15 años de experiencia de envidia muchos han tenido que ver para lograrlo. donde en esos 18 meses han creado desde cero una arquitectura y unos núcleos complejos que han denominado como MUSA o MT Unified System Architecture. Su GPU gaming se denomina S60 y aunque la información ha sido escueta comparte una característica con la versión MTT-S2000. para centros de datos están fabricadas en un proceso litográfico de 12 nanómetros y lógicamente comparten todo lo dicho hasta ahora. A partir de ahí llegan las diferencias pues que el S60 ofrece nada menos que 6 Teraflop en FP32 Gracias a los 142 8 núcleos MUSA y estará unida a 8 GB de memoria LP DDR4X si tal cual puedes leer prescinde de memoria GDDR tradicional en alto rendimiento la versión MTT-S2000 apunta a la IA IDL como como hemos comentado esta nueva tarjeta gráfica también utiliza un proceso de 12 nanómetros no se especifica el fabricante como está pero si sabemos que integrará pero sabemos que te integrará 496 núcleos MUSA y que llegará con nada menos que 32 llegas de memoria un tipo desconocido y no facilitado por la compañía en cuanto a su rendimiento teórico Morg ha comentado que llegará hasta los 12 teraflores para que nos hagamos una idea aproximada de lo que equivale dicha cifra el rendimiento estaría cercano al que ofrece ahora mismo una RTX 360 o una RTX 2080 que si bien para gaming estaría más que bien para DL y EIA esto quizás no sea lo más relevante insible bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like para seguir creciendo mi canal y nos vemos en el próximo video